Bueno, vamos a comenzar. Este webinar lo que vamos a ver es análisis de sentimiento con Machine Learning y los servicios que Amazon Web Services provee para esta funcionalidad. Primero vamos a ver qué es análisis de sentimientos. Básicamente, el análisis de sentimientos lo que queremos buscar es evaluar texto que esté en redes sociales como reviews en productos, reviews de locales comerciales, de un restaurante, en Yelp, y saber cuál es el verdadero sentimiento de la persona cuando escribió. Es decir, qué connotación tiene y cómo detectarlo. ¿Por qué? Porque hasta el momento las reviews como se vienen haciendo en el mercado es básicamente la estrellita y la puntuación. Pero, a su vez, eso tiene un texto que también es analizable y es información que podemos analizar para saber el sentimiento de la persona en la escritura. Entonces, de esa manera podemos buscar comentarios en redes, en reviews, reviews de productos, buscar nuestra marca o las palabras que nos interesen y saber cuáles son las personas, cómo están hablando de eso directamente. Y lo que vamos a ver aquí es cómo poder determinar si el sentimiento de análisis a través de texto es negativo, neutral o positivo. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es tomar data de Twitter, a partir de palabras claves, procesarla con Machine Learning en Amazon Web Services, y después poder visualizarla en Dashboard, que vamos a ver cómo podemos ir creando. Podemos saber el sentimiento de análisis de los tweets por palabras, por regiones, por tipo de entidad en Twitter, por fecha, obviamente. Eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear un sistema que colecte los tweets. Ya vamos a ver qué servicios de Amazon Web Services utilizamos para eso. Luego eso lo vamos a procesar y vamos a determinar el sentimiento de análisis y lo vamos a guardar en una base de datos que vamos a poder consultar vía SQL, pero manteniendo una Big Data. ¿Cuál es la arquitectura de referencia que vamos a utilizar? Bien sencilla. Desde Twitter vamos a utilizar un servicio de Amazon que se llama Amazon Kinesis Firehose, que es básicamente para hacer streaming en tiempo real de data que vamos capturando y poder llevarla a Amazon. ¿Cómo la vamos a llevar? Vamos a usar el servicio S3, en donde vamos a guardar la data cruda, por decirlo de alguna manera, y esa data, cuando haya nueva data en ese bucket, en ese S3, la vamos a procesar con una función Lambda, que va a utilizar funciones de Machine Learning, de Translate, según los idiomas que querramos capturar la data, vamos a utilizar un servicio que se llama Amazon Comprehend, que es básicamente procesamiento de lenguaje natural. Luego, con ese análisis, lo vamos a guardar nuevamente en un S3, como un CCB, y vamos a levantar esa data a través de un servicio que se llama Amazon Athena, que es básicamente poder cargar grandes volúmenes de información guardadas en S3, y poder hacer clic en el query vía SQL. Y a partir de ahí, podemos llevarlo a un Data Lake, o podemos hacer clic en el query directamente con Amazon QuickSize, para crear dashboard y poder mostrar la data procesada. Bien, vamos a empezar. Para eso, lo que vamos a hacer, nos vamos a centrar, para poder hacer esta arquitectura de referencia, y poder crear todos los componentes que tenemos allí, lo que vamos a hacer es ejecutar un servicio, perdón, un template de CloudFormation, que ya tiene todos los parámetros. Cada uno de estos servicios se podrían crear manualmente también, por una cuestión de comodidad en el webinar, lo vamos a ejecutar con el template. Vamos a ir al browser entonces. Un segundo. Si ve mi browser aquí. Yo aquí estoy en CloudFormation. Ya cargué el template, que lo podría ver, podría diseñar. ¿Quiénes están familiarizados con CloudFormation? A ver, ¿pueden usar el chat? Levantan la mano, o ponen yo. Para quien no conoce CloudFormation, básicamente, CloudFormation lo que permite es poder tener templates de arquitecturas de Amazon, de scriptas en un JSON o en un YAML. Básicamente, lo que pueden hacer ahí es decir, bueno, yo tengo esta arquitectura de referencia, que quiero crear todos estos servicios en Amazon, ¿cómo hago para no tener que crearlos manualmente y poder llevarlos a un pipeline de continuous deployment, continuous delivery? Básicamente, eso es lo que nos permite, es decir, bueno, hay dos formas en las que ustedes pueden crear recursos en Amazon. Una, por consola, ¿sí? Decir, bueno, entro a la consola de Amazon Web Services, tengo con mi usuario la interfaz web, que es esta la que tengo aquí, y decir, bueno, empiezo a crear, cuando voy a la consola de Amazon Web Services, tengo todos los servicios listados, y a partir de ahí yo puedo empezar a crear los servicios. Si quisiera crear, bueno, necesito crear Firehose primero, después necesito crear una instancia para hacer el procesamiento, después necesito crear una función Lambda, que eso se conecte a un Comprehend, y deje un CCB en el S3. Lo puedo hacer todo manualmente. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema que tiene ese? El problema que tiene ese es que no podemos automatizar. Sabemos que las tareas que realizamos diariamente en el desarrollo, en el desarrollo necesitamos automatizar. Nosotros tenemos una filosofía en incluir, que es, si algo lo estamos haciendo dos veces, la tercera la automatizamos. ¿Por qué? Porque lo que significa que hay una necesidad de automatización. Y ustedes tienen que tener, cuando creen infraestructura en la nube, en Amazon, o en el proveedor cloud que sea, ustedes tienen que tener en cuenta que tienen que mantener un continuo de deploy, un continuo de delivery, y mantener la infraestructura como código. Entonces, lo que permite CloudFormation es básicamente tener el template de la infraestructura que ustedes necesitan deployar para, exactamente, ahí Andrés Nadal dice, es una script de grandes rasgos. Es una script de grandes rasgos. En realidad es la descripción de tu arquitectura que puede ser procesada por CloudFormation para que se cree la arquitectura. Es una script. Lo podrías scriptear también. Hay una SDK de Amazon Web Services que podés crear lo mismo que tenés en CloudFormation, lo podés hacer vía código, Java, Python, Node.js, es bastante, podés mantener todo en código. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que es código, y el código lo tenés que mantener, y el código lo tenés que testear. En cambio, en CloudFormation, simplemente vos podés crear tu template y lo describís en un JSON o en un YAM, es como Terraform, dice Lucas, ahí exactamente, es como Terraform, Terraform es otro servicio, no es de Amazon, Terraform es lo mismo. Y aquí, ya que no conocemos de CloudFormation, si ustedes quisieran crear una arquitectura de referencia, pueden venir acá a la parte de CloudFormation, hacer un design template, y ahí crear visualmente su infraestructura. Ahora vamos a ver cuándo cargue. Fíjense, acá tienen todos los recursos, todos los servicios de Amazon que pueden utilizar, y si ustedes, por ejemplo, decimos, bueno, necesitamos tener una instancia, bueno, necesitamos tener una instancia, venimos y ponemos una instancia, bueno, ponemos la instancia, pero esa instancia necesitamos que esté dentro de una VPC, bueno, lo ponemos aquí a la VPC, entonces tenemos una VPC con una instancia. Pero necesitamos a su vez, no sé, un load balancer, bueno, buscamos el load balancer, lo ponemos, necesitamos una base de datos. De esa manera ustedes lo pueden hacer visualmente, y aquí se les va creando el JSON o el YAM, que es básicamente la descripción de su arquitectura. Bueno, vamos a ver, vamos a cerrar esto, abandonar. ¿Quedó claro? Creo que sí. Bien, bien, perfecto. Bien, bueno. Bueno. Vamos a CloudFormation. Yo acá ya lo tengo creado, podría crearlo de nuevo, pero a partir de ese template, que yo después en los recursos los voy a compartir al template, creo la arquitectura. Yo la tengo creada, cuando ejecuto la creación de la arquitectura, perdón, del stack, lo que me va a hacer, me va a pedir ciertos datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tiene, el template necesita ciertos datos para poder deployar. Cosa que me va a pedir, va a pedir, dónde vamos a guardar las entidades, en el S3. ¿Sí? Esto, perdón, aquí esto es resource, input, ¿dónde los parámetros? Aquí. El otro era el output, perdón, ¿dónde iba a dejar, cuál era el S3 que queda, dónde iban a quedar las entidades? Bueno. Básicamente, la aplicación, el tipo de instancia, a qué subnet debería pertenecer, y después algunos parámetros, que estos sí ustedes los van a tener que poner, que básicamente, la autenticación a Twitter, para poder consumir en Twitter. Si alguna vez han hecho ya una aplicación que se conecte con las APIs de Twitter, saben que existe un portal que se llama Apps Twitter, si no, lo están sabiendo, y aquí ustedes pueden venir, y pueden crear nuevas aplicaciones. Justo ahora está empezando a cambiar la forma del developer account, esto lo vi hoy, pero yo acá ya lo tengo creado, ¿sí? Les va a aparecer, aquí en developer Twitter, las APIs, bien, esto cambió, pero yo ya tengo las apps creadas acá. En este caso, tengo esta, la demo para AWS, perdón, Amazon Web Services, ¿sí? Y les da parámetros de de token, de acceso y consumo. Esto, lo que ustedes hacen, es venir y llevarlo al template. Cuando ustedes deployen el template, lo que hace el template, es pedirle estos datos. Si quieren, lo vamos a ver, así se queda más claro. Aquí vamos a lanzarlo desde aquí. Bien. Bien. Vamos a hacer next. Bien. Aquí. Application name, social media analytics, instance name, perdón, instant key, key name, básicamente es la key con la que ustedes se van a conectar a la instancia que le cree, la que va a tomar los tweets y los va a enviar a una función, perdón, al S3, ¿sí? Que ahí se va a ejecutar la función lambda. Es básicamente para la autenticación en esa instancia. Y aquí están los datos que les digo que tienen que completar. Básicamente, Twitter, el access token, el access token secret, el consumer key, y el consumer secret. En apps Twitter, ustedes pueden crear una aplicación, tomar los datos de allí, y llevarlos al template. Luego, datos que les pide es qué tipo de lenguaje quieren capturar, en Twitter. En este caso está inglés, español, alemán, francés, art, no recuerdo cuál es el lenguaje, y portugués. ¿Y cuáles son los términos de Twitter que ustedes quieren capturar? ¿Sí? En este caso tiene por defecto WS, VPC, S2, RDS. Bien. Next. Aquí les pide, bueno, si ustedes, cuando crean CloudFormation, pueden decir, bueno, distintos tópicos de notificación, cuando se termina de crear una nueva infraestructura, qué pasa con las instancias, son datos que pueden agregar en CloudFormation. Next. Bien. La confirmación. Acá les dice que va a crear distintos recursos, les hace hacer clic sobre Create Chainset, que es básicamente de los recursos que tienen disponibles, y ejecutan. Cuando ejecutan, les va a quedar la creación del stack en progreso, y luego, cuando termina, ustedes van a ver el output. El output va a decir, bueno, cuál es la instancia que se creó, dónde va a estar los tweets que vaya colectando, el Entity Location, es básicamente un CSV del tipo de entidad que está haciendo tweets, que está haciendo tweets, y que lo estamos capturando, dónde va a estar el análisis de sentimientos, la consola del S3, y la función Lambda. Es decir, que con esa ejecución, nosotros ya tenemos nuestra arquitectura de referencia completa. Ya tenemos todo esto, nos va a faltar el dashboard que ahora lo vamos a crear. Bien. ¿Cómo funciona entonces tomar los tweets? ¿Cómo hacemos el stream de tweets? Básicamente, desde una instancia S2, vamos a estar ejecutando un script, que lo vamos a llevar con Amazon Filehost, a un S3. Vamos a ver cómo funciona eso. Esto me está cubriendo la pantalla. Vamos a ver cómo funciona eso. Yo ya tengo creada una instancia, estoy logueado en esa instancia. No, se desconectó. Me voy a loguear nuevamente. Bien. Y acá tengo mi aplicación. Si ustedes leen la aplicación, la instancia que les crea ya tiene la aplicación por defecto. Estos ejemplos están en el GitHub también de las demos de Amazon. Ustedes pueden venir a ver aquí el código. Y acá ven cómo levanta la SDK de Amazon, la configuración en donde obtiene los parámetros de Twitter y el secret ID de Amazon Web Services para poder conectarse. Bueno, importa el Twitter stream pro audio user, y luego lo envía vía, fíjense que es sencillo de usar Filehost, envía todo lo que va produciendo, lo va enviando vía Filehost. Vamos a ver el script que es más interesante, que es este. Que aquí lo que hace es básicamente crea, usa una librería tweet para conectarse a Twitter, crea una variable stream, empieza a hacer streaming por los filtros, por los tópicos, el lenguaje que nosotros le configuramos, y empieza a streamear. Y eso lo empieza a mandar a un S3. Para poderlo... Vamos a ejecutarlo. Y vamos a ver en el S3 cómo está creando la data. Fíjense que teniendo el template de CloudFormation, yo ya voy enviando la data y se va procesando. ¿Cómo se va procesando? Bueno, aquí hay dos partes importantes. Es la parte que va dejando la data en el S3, y luego, que se ejecuta en el S3 para poder procesar esa data. Acá tenemos la data cruda. ¿Esto cómo se hace? Se hace a través de una función lambda. ¿Están familiarizados con las funciones lambda? Andrés Nada dice, es un caché de datos para usar luego. Es bien. Exactamente. Pone toda la data en un S3, y luego se ejecuta una función lambda teniendo la data Jai. Entonces vamos a ver cómo está configurada esa función lambda. Esa función lambda fue creada por el template de CloudFormation, y cuando ustedes ejecuten el template, van a ver que no tienen el trigger. Toda función lambda tiene que ser ejecutada mediante un trigger. En este caso, ¿el trigger qué es? Es un bucket de S3. Entonces vienen aquí a Triggers, le agregan el trigger de S3, y lo configuran. ¿Cómo lo configuran? Vienen y le ponen... Acá voy al bucket. Vamos a... Porque está bloqueado. Bueno. Vienen y le ponen la dirección al bucket con el prefijo raw, que es básicamente la data inicial. Y luego, lo que va a ser la función, si ustedes se fijan acá, el código ya está creado, lo que va a ser la función lambda, es... Va a obtener la data de S3, ¿sí? Y la va a ir parciando, va a ir consumiendo, va a ir consumiendo cada uno de los tweets, le va a hacer un translate, en este caso, para que lo lleve a todo inglés, para procesarlo por inglés. Pero ustedes pueden procesar en el idioma que quieran, ¿sí? Luego, una vez que terminan de hacer el translate, ejecutan la función de sentiment analysis, que básicamente Amazon Comprehend, que les envían la data. La creación del sentiment analysis está bastante interesante, que ustedes la puedan detectar. ¿Por qué? Porque eso es a través de la tokenización de un texto. ¿Qué hace? Crea. Agarra un texto, empieza a leer la data que hay ahí, y a partir de ahí, a partir de ya algoritmos, tenemos entrenados, ¿qué hace? Se va viendo si ese texto tiene connotación negativa, connotación neutral, o connotación positiva. Hay distintas herramientas que ustedes pueden hacerlo con esto. En este caso, estamos usando una librería, un servicio de Amazon, pero ustedes lo pueden hacer con, hay librerías de Python, que están bastante interesantes. La diferencia que ustedes, es que si ustedes lo hacen manualmente, tienen que entrenar los algoritmos. En este caso, ustedes ya usan un servicio de Amazon que está entrenado, envían la data, vuelve, y ya saben qué tipo de sentimiento tiene ese tweet. Bien. Luego de eso, parcian la data, y crean un nuevo CSV, que lo envían al S3, que en ese caso ya, es data procesada. Todo el análisis de sentimientos. Tenemos acá, y acá lo único que es, son los tweets, los mismos tweets, pero ya parciados, y decir, bueno, este tweet tiene connotación positiva, este tweet tiene connotación negativa. Bien. Básicamente, este es la arquitectura, el pedacito de la arquitectura que lo soporta. Y vamos a ver ahora cómo empezamos a analizar esa data. Es decir, tenemos ya, como dice ahí, como decía Andrés, creo, Luciano, a ver que leo de vuelta, leo de vuelta, perdón, que decía que era como un caché, como decía Andrés Nadal, es como un caché de datos. Bien, el caché de datos primero están todos los tweets, todos los tweets, y luego está la análisis de esos tweets en otro S3. ¿Para qué? Para después poder consultarlo. Poder consultarlo, ¿cómo lo hacemos? Y lo vamos a hacer con Amazon Athena. Amazon Athena es básicamente un servicio de Amazon en donde nosotros podemos crear base de datos y tablas, bien SQL, pero a partir de datos no estructurados. Y luego tratarlo como un SQL normal. La verdad que es bastante interesante, funciona muy rápido, era lo que antes en Hadoop se podía hacer con Hive o con, bueno, no recuerdo, con Impala también se podía hacer este tipo de servicios, ahora lo tenemos, está buenísimo porque podemos procesar la data sin saber todas esas cosas de fondo de Hadoop muy a alto nivel y poder enfocarnos en el análisis, en el negocio y no tanto en las cuestiones técnicas que es algo que siempre cuesta, ¿no? Bueno, acá tenemos una base de datos, ¿sí? Tenemos tres tablas, tenemos los tweets, tenemos los sentimientos y las entidades. Yo acá fui creando la base de datos, ¿sí? Creé la base de datos, luego creé cada una de las tablas y cuando se crean estas tablas ustedes lo que les tienen que poner es desde que ese CSV se va a ir cargando esa tabla, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso la tabla tweets se carga desde el backer S3 y ya tenemos la tabla como un SQL. Lo mismo con las entidades, lo mismo con los sentimientos. Ya después de ahí pueden decir, bueno, a ver, tráeme todos los tweets, vamos a poner un límite de 20 para no traer toda la data que tenemos y fíjense, tenemos, bueno, coordenadas, si ustedes a Twitter le dijeron que quieren saber desde dónde están tuiteando, si fue retuiteado o no, un link al tweet, la entidad y más aquí deberíamos tener, bueno, nada más, porque tenemos una tabla que es de sentimientos. Vamos a ver la de Sentiments, entidades, distintos tipos de entidades, vamos a ir al de, vamos a ir, bueno, vamos a obtener los positivos. Bien, bueno, nos da un tweet ID, el Twitter, sí, el texto original, fíjense que acá, ¿por qué? Porque ya está el translate y se está analizando de esa manera, si modifican ustedes la función lambda y quieren solamente en español o quieren solamente en inglés o quieren solamente en portugués o en el idioma que quieran, no hace falta que le hagan el translate, y el sentimiento, y tienen el score del sentimiento, y qué pasa si es neutro o si es negativo, en este caso fíjense que es positivo, vamos a leerlo. Gracias por la difusión, amigo, feliz martes, hay una carita, bueno, sí, fue bueno. Los milagros suceden a diario, blablabla, parece que son palabras que son todas buenas. Vamos a ver alguno que sea negativo. Vamos a ejecutarlo. Bien. Bueno, lamentablemente, fíjense, lamentable, perdón, algo de genocidio, bueno, fíjense que acá como va detectando el sentimiento negativo del texto. Después tenemos texto neutro, y fíjense, bueno, ahí tenemos ningún sentimiento, esto es puro hashtag, bueno, yo había filtrado esto, lo hice el ejemplo, lo hice el martes pasado, entonces, había buscado mucha data para poder tener data para mostrarles y había puesto feliz martes y bueno, en este caso, el sentimiento era neutral, lo analizaba como neutro. Pero bien, entonces, ¿ahora qué tenemos? Tenemos la data, la tenemos en un, acá dice, Lean, estás analizando en base a tres categorías, podrían ser más. Es buena pregunta, Lean, mirá, eso es una feature básicamente de Amazon Compre, ¿sí? Hoy por hoy, lo que está haciendo es, vos tenés una score, ese score va de 0 a 1, con ese score de 0 a 1, vos podés decir, bueno, de 0 a 0 5 es negativo, 0 5 o 0 4 a 0 6 es neutral, de 0 6 para arriba es positivo, por ponerle algún, el umbral, según el umbral que quieras manejar, lo podrías manejar como un umbral tipo NPS. Ahora bien, vos podrías categorizar, bueno, quiero categorizar en 5, bueno, y tenés súper negativo, más o menos negativo, casi neutral, neutral, un neutral positivo, por decirlo de alguna manera, y después, de 8 o 9 y 10 es súper positivo, de esa manera vos lo podrías categorizar, ¿sí? Pero, ahí lo que está haciendo es le está poniendo según un umbral, es lo que vos, igualmente, yo les recomiendo que lean todas las features que tiene Amazon Compre, porque es la verdad que es bastante, bastante completo, está muy interesante, y es un servicio de Machine Learning que nos permite, hoy, fíjense, en un ratito poder crear toda una infraestructura con Machine Learning y ya poder empezar a utilizarlo a nivel de SQL sin tener que estar entrenando algoritmos, de esa manera nosotros podemos crear productos más rápidamente. Bien, vamos a hacer ahora, bueno, ok, ahora tenemos, tomamos los tweets, los pusimos en un bucket, los tomamos ese bucket, lo hicimos tras ley, medimos el sentimiento y los pusimos en una estructura del tipo SQL. Ahora bien, ¿cómo hacemos para esto poder llevarlo a un, ¿cómo hacemos esto para llevarlo a un dashboard, a un reporte, a un servicio que le sirva a un usuario final? Justo estaba leyendo la pregunta de Andrés Nadal que se me había pasado, es una red neuronal con otra para traducir, exactamente, son dos servicios de Machine Learning, una de Translate, y después con lo que está traducido va a la de Amazon Comprehend, pero no es que Amazon Comprehend hace las dos cosas, sino que este script está hecho así, en la función Lambda, después cuando ustedes lo prueben lo van a poder ver y van a poder cambiar. Yo, por ejemplo, para un proyecto que hicimos, que era un proyecto para Argentina simplemente, lo que hice fue que haya solamente español, ¿no? Entonces, le sacamos la parte del Translate. Eso también fue una reducción de costos. Nos dimos cuenta que estaba haciendo la traducción y a partir de esa traducción estaba cobrando un servicio que no nos hacía falta porque todos los tweets, de hecho, nos interesaba una región particular de la Argentina en la que no se hablaba otra cosa que español, entonces, le sacamos la parte esa y lo utilizamos de otra manera. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está bien? Bueno, vamos ahora a ver cómo hacemos para poder hacer dashboard de esto. Para hacer dashboard de esto, hay un servicio de Amazon que está muy interesante que se llama Amazon QuickSize. Ustedes, cuando entren en este servicio, les va a pedir crear una cuenta, tienen la forma de monetización o de cobro de este servicio de Amazon, es distinta a la de los otros servicios, el otro servicio es por uso o por workload, este servicio es por cantidad de data que tenés. Tenés hasta un giga que es free y después, creo que es un servicio que es bastante barato, no recuerdo el número ahora, pero creo que unos 9, 10 dólares hasta por tera por mes. No recuerdo bien, pero lo podemos check. Bien, cuando ustedes ingresen no van a tener ningún dataset, así que van a venir acá y poner manage data, y van a crear un nuevo dataset. En este caso, pueden crear datasets desde donde quieran, desde un CCB vacío, perdón, es un CCB plano, en donde ustedes ya tengan su información, desde un CRM como Salesforce, desde un S3 Analytics, un S3 Bucket, una base de datos relacionales, Redshift, fíjense que tiene distintos, hasta el mismo Twitter, acá nosotros estamos haciendo una conversión para ver distintos servicios de Amazon que se pueden utilizar, pero uno de ellos es, nosotros ya lo tenemos cargado en Athena, ¿sí? Entonces vamos a crear una conexión, demo, vamos a poner 26, 27, así, vamos a variar la conexión, estamos bien, vamos a crear el data source, bien, fíjense que aquí me hace seleccionar qué base de datos, hace datos, y por ejemplo queremos hacer dashboard por un hashtag o una marca o una palabra en particular en Twitter y analizar sus sentimientos, venimos acá, vamos a ver la data que tenemos y acá les da un dashboard para poder crear sus queries y luego poder dibujarlas en el dashboard. Bueno, vamos a cargar, bien, fíjense, ustedes acá lo que pueden hacer es venir y poner un SQL y así, bueno, tráeme solamente los sentimientos o hacer o machear distintas tablas de entidades porque queremos saber, no sé, si hay entes comerciales que están hablando mal de otra marca o no sé, o están hablando bien o lo que sea, ¿sí? Eso es ya más un análisis de negocio y poder venir a poner, pueden venir a poner la query que ustedes deseen. Vamos a mostrar yo las queries que ya tenemos creadas. Bien, ¿alguna pregunta al momento? Ahí Diego dice, ¿tiene alguna aplicación este tiene funcionado con clientes? Sí, tenemos, lo que estamos haciendo con un cliente en particular es, no está online, sino que periódicamente le enviamos reportes de palabras claves y sentimientos sobre esas palabras claves en redes sociales. Eso es lo que estamos haciendo. Y dice, ¿cuántos serían los costos del servicio funcionando para el cliente? Bueno, eso depende de la cantidad de procesamiento que tengas, ¿no? Si vos tenés mucha data, esto es un servicio básicamente de big data, entonces, según la data, si vos tenés, yo este ejemplo que les preparé para ustedes donde decía feliz martes, ese feliz martes tenía, no sé, 43 mil tweets en Argentina el martes. Si vos estás hablando, si vos estás procesando un tema de una red social en que hay muchos posts, te va a cobrar por, por cada uno de los servicios, te va a cobrar y te va a cobrar el procesamiento de Machine Learning, tanto de Translate como de Comprehend, te va a cobrar LS3, te va a cobrar la instancia sobre la que está ejecutando, y bueno, el Quick Size tiene el precio fijo. Las funciones Lambda son del tipo serverless, entonces, te va a cobrar también por el procesamiento, no por el tiempo, son costos que vas a tener que evaluar, si vos querés evaluar ese tipo de costos, hay una calculadora de Amazon que vos podés más. Alejandro dice, ¿el costo es por hora o por cantidad de data? Según el servicio, vamos a la arquitectura de referencia, según el servicio, en el caso, a ver, acá el único servicio que está utilizando el costo por hora es el de la instancia, ¿sí? Luego, el S3 te cobra por cantidad de datos, la función Lambda serverless por el procesamiento, Quick Size te cobra por megas o gigas o teras de datos que tengas. Es según, ¿no? Les recomiendo que usen la calculadora y que prueben. No son, una experiencia que nosotros tuvimos al inicio es, hay que tener un cálculo, es difícil, perdón, es difícil tener un cálculo de cuánto va a salir, por ejemplo, el procesamiento de Amazon Compre. Eso sí, nos pasó como experiencia, es cuestión de tenerlo corriendo un mes y empezar a evaluar a partir de ahí. Siempre se necesita una reducción de costos o ver. A nosotros nos pasó eso, por ejemplo, le sacamos el Translate. Bien, ¿alguna otra pregunta? Claro, porque, sí, sí. Bueno, nosotros hicimos una estimación, pero no habíamos tenido en cuenta el Amazon Translate. Ese es el único punto que nosotros habíamos tenido, que le erramos, por decirlo de alguna manera, en la estimación del costo. Bien. No, no hay por qué. Bueno. Vamos a los dashboards que ya tengo creados. Bien, en este caso, una vez que ustedes ya creen sus queries, ¿sí? O también hay un... Si ustedes crean este tipo de gráfico, les trata de crear la data o de buscar un gráfico que más o menos se hace MG. Yo acá creé un gráfico de tortas, ¿sí? Podemos crear otro. Vamos a decir, bueno, AdVisual, estoy creando otro dashboard de decir, bueno, a ver, vamos a ver, no sé, en barras. Y poner barras, vamos a ver la dimensión y podemos decir, bueno, la dimensión va a ser cuántos sentiment tenemos aquí, ¿sí? Por tweet ID. y fíjense acá. Y bueno, tenemos 525 neutrales, 94 positivos y muy poquitos negativos. Esto es para el hashtag Feliz Martes, ¿no? Tiene sentido, tiene sentido. Y pueden seleccionar cualquiera de estos gráficos. Yo, por ejemplo, aquí les tengo preparado perdón, tengo preparado uno de location, ¿sí? En location, ustedes pueden venir y decir, bueno, por la latitud y la longitud del tweet, decir, bueno, muéstramelo en un mapa. Y esto ustedes después lo sacan como reporte y lo pueden mostrar a un cliente. Después, aquí tengo, bueno, acá por un sentimiento, bueno, negativo o positivo, por una palabra clave, después el top 50 y su sentimiento, por usuario, pueden saber qué usuarios son los que más están tuiteando acerca de un tema, ¿sí? La cantidad de sentimientos por usuario y por tweet, es decir, pueden analizar usuarios. Y fíjense, y bueno, y a partir de acá es según lo que ustedes vayan viendo con la data que vayan obteniendo, qué reportes pueden ir creando. Bien. Bueno. Esto es un poquito lo que habíamos visto, ¿sí? A mí lo que me pareció muy interesante es que fíjense que en muy poco tiempo se pueden crear sistemas de Machine Learning que a partir de servicios sin saber, no hicimos nada de Machine Learning, simplemente usamos APIs y servicios de Amazon, creamos, pusimos un dashboard y tuvimos un resultado. Fíjense que con esta forma de trabajo podemos crear pruebas de concepto muy rápido, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno. Bueno, si no hay preguntas ahora o si me quieren contactar, están en pantalla, están mis datos. Muchas gracias por asistir al webinar y estoy disponible para lo que necesiten. Muchas gracias.